Salvo por ustedes, muchas gracias Muchas gracias a todos Esta canción va dedicada a todos los que hicieron posible esto En especial a la Susy Y a todos ustedes por el amor y por estar acá, Rocco Esto es para ustedes, Remolinos Se falopeó con la bronca que el mundo le dio Y se cabronó rebuscando alguna ilusión Pero se atrinceró volándose de las estrellas Quizá fue su manera de calmar el dolor No pregunto si esta vida era cosa de Dios Y se conformó con seguir como lo hace cualquiera Pero se me aburrió de esperar la mañana Se arremolinó en la ventana Y con el viento se nos voló Arriba, arriba esa gente hermosa Díselo Y se olvidó de llorar como todos Canturreando no sé qué Lo mismo desaparecer Y empapado de colores Tengo a tu canto Para volar solo hay que soñar bien alto Y que he visto esta vez Que para no enloquecer Una pizca de magia se ve Y allí con la guitarra mi hermano Te pasó mi arma Yo la ve por ahí Arrancando una rutina Desordenando el tablero para reír Y qué sé yo Y qué sé yo si al final no es iluso El que delira Y no el que encuentra fantasía Y para ser normal deja que siga Y empapado de colores Y empapado de colores Y a tu canto Y a tu canto Para morar solo hay que soñar bien alto Y quéへ visto esta vez Que para no enloquecer Una pizca de magia se ve Yeah